Amigos magos, muy buenas tardes, es jueves, día 1 de febrero, empezamos el mes, resultados empresariales, hoy un montón, tenemos a Apple ahí en el punto de mira, peticiones de subsides de empleo, yo las esperaba mejor, no han salido buenas, pero ha salido muy bueno el PMI y vamos a repasar todo lo que dijo Powell ayer, diréis que traemos Geopolítica a Raudales, don Alberto Iturralde, buenas tardes. Una camiseta para Alberto, que se ha ganado porque está muteado, realmente muteado, vamos ya casi empate, no esperaba hoy ganarme una camiseta, muteado. Buenas tardes, amigos, don Miguel Méndez, amigos magos, especuladores, bursátiles y demás gente de Malvin, sí, traemos de todo, geo, economía, en bolsa, pero además traemos conspiraciones, conspiraciones que pueden afectar a la NFL, al mundo de la música, a lo que sucedió el 11S. Eso del 11S no sé si nos va a dar tiempo, porque tengo yo intervención enseguida, pero lo traemos, tengo yo bien preparado, con lo cual saldrá. Y hay un bombazo de última hora, Alberto, que no te he dicho nada. Bueno, luego comento lo que está pasando en bolsa, que sí que las tenemos aquí, mi grupito las tiene en cartera. Hamilton ficha por Ferrari para 2025. ¿Y qué está haciendo Ferrari? Subiendo un 9% en el mercado. Golpetazo a Mercedes, creo que en Mercedes están que no se lo creen porque la noticia ha saltado por sorpresa, pero está confirmada, traía los rumores. Ash y Hamilton 2025 a Ferrari vestido de rojo. Carlos Sainz se queda sin asiento. Ponemos en comentarios vuestra reacción a esa noticia. Ferrari, Hamilton 2025, Carlos Sainz sin asiento. ¿Pero qué es esto? En fin, estoy indignado. Mirale. Bueno, yo tengo ganas de ver a Hamilton de rojo, la verdad, de cómo aficiona. Hungría que levanta su veto, Orbán levanta el veto y desbloquea 50.000 millones de euros en ayuda europea a Ucrania. Estos tíos están locos, Alberto. Con 50.000 millones yo he estado calculando podrían tener los 27 países una media de 20 hospitales por país. Es decir, estamos locos. ¿Cuánto van a ser las comisiones aquí? ¿Cuánto pueden ser las mordidas aquí supuestamente, presuntamente? Miguel estimaba que a un 1% de comisiones, 500 millones andarán por ahí rondando a un 1%. Estarán por ahí rondando para los artífices del acuerdo. Corrupción pura y dura. No va a ser un 1%, amigos, será un 3%. Recordad lo que se institucionalizó en su día en España, un 3% de corrupción. Sin embargo, lo más duro de todo esto es la decepción que sentimos muchos europeos. Bueno, más decepción con el gobernante que tenemos en España no podemos sentir ya. Pero nos quedaba la esperanza de que Orbán, que hasta ahora defendía los intereses puros y duros de Hungría, no cediera en cuanto a la idea de Unión Europea. 50.000 millones de euros a la guerra de Ucrania. Ucrania, país de la Unión Europea ni de la OTAN. ¿A santo de qué? Porque claro, de normalizar el discurso de los 50.000 millones, nadie se está preguntando y qué sentido tienen 50.000 millones. En todos los telediarios aparece y dice, bueno, Orbán sigue bloqueando 50.000 millones de ayuda a Ucrania. Y todo el mundo como diciendo, ah, qué bien, hay 50.000 millones de ayuda a Ucrania. Ay, qué malo es Orbán, que no lo permite. ¿Estamos tan bollantes en la Unión Europea como para andar dando 50.000 millones para que Estados Unidos pueda poner más armas en una guerra que tiene perdida Ucrania? Sí. Lo preguntamos al vuelo por si alguien coge el guante y nos contesta. 50.000 millones de los europeos. Todos los agricultores en la calle, en Europa, en España, ya están saliendo por una ley de emisiones cero. Claro, porque claro, como ahora, perdonad que lo diga, pero es que ahora el problema de la geología global, geología, calentología, son los pedos de las vacas, los agricultores tienen que salir a la calle. No hay dinero para ellos. Pero sí lo hay para Ucrania. 50.000 millones. ¿Y a cambio de qué lo ha hecho este señor Orbán? ¿A cambio de qué ha dado la vuelta? Ha tenido una conversación de hora y pico con la señora von der Leyen y algunos más. Vamos a simplificarlo porque es así. Y por dos cuestiones burocráticas de cambio de plazos en cuanto a la asignación de la ayuda a Ucrania, para las tonterías, ha pasado por el arco. De manera, amigos, que hoy es un día muy triste para los ciudadanos europeos y muy feliz para sus títeres que se enriquecerán a costa de comisiones provenientes de esos 50.000 millones. Miguel. Alberto, yo estoy calculando, son unos cuantos palés de billetes. Ayer veía una serie esta típica, la de Netflix, la de Griselda, he empezado a verla. Por cierto, los que estáis viendo Farad, que hay mucha gente que me está escribiendo, a todo el mundo le está gustando, pero falta de tu radio. ¿Ya la has visto en fuera? Ya la he visto, la terminé ayer por la noche. ¿Y te gustó? ¿La disfrutaste? No me habías dicho nada. No, es que estaba en proceso, la he visto del tirón y ayer justo la terminé. Está muy bien, os la recomendamos y sobre todo ahí se ve mucho de lo que comentamos aquí, de lo que parece que uno está en un sitio y no está tanto en un sitio. Se debe muchas veces, su posición real, a intereses que en ocasiones son difíciles de ver desde fuera. Muy interesante. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Bueno, esta es la presidenta del Think Tank estadounidense que dice, Europa debe prepararse para la vuelta de trama a la Casa Blanca como para una tormenta. Reclama a una nueva generación de líderes en Israel y Palestina y critica por, miope entre comillas, las dudas occidentales sobre la ayuda a Ucrania. Nos viene al pelo esta noticia. Parece que Orbán no ha tenido ninguna duda en desbloquear esos 50.000 millones, que son unos cuantos pales de billetes, aquí para la ayuda a Ucrania. Pero bueno, ¿y por qué tenemos que ayudar tanto a Ucrania, Alberto? Miguel, yo podría hacerme una idea de que en una misma noticia se pudieran mandar o matar dos pájaros de un tiro o mandar dos mensajes de la misma. Sin embargo, en esta super noticia que has encontrado, matan cuatro. Cuatro. Justo ahí donde tienes la pantalla se ven cuatro mensajes. Primer mensaje. Europa debe prepararse para la vuelta de trama a la Casa Blanca como para una tormenta. ¿Qué nos está diciendo? En el 2025 preparaos. Para lo que hay, entre comillas, y valga la redundancia, preparado. Sí, amigos, cuando hacemos referencia a esos adelantos electorales más que artificiales hacia el año 2024 y esa necesidad por parte del sistema político de evitar elecciones durante los años 2025 y 2026, estamos haciendo referencia a que 2025 hay algo preparado. No sabemos el qué. Puede ser de mil naturalezas. No, explotará la deuda. No, el pangolín que tiene hambre otra vez. O sea, todas esas cosas que oís, sí. Puede ser cualquiera de esas cosas. Pero también puede ser... Parece al de reportero total cuando decía, no, señora, usted, ¿qué opina sobre el paro en España? Sí, puede ser cualquiera de esas cosas. Pero sobre todo puede ser también que ya hayan aceptado en el establishment que Donald Trump va a gobernar y les viene de maravilla generar todos los problemas durante el gobierno de Trump en Estados Unidos. Durante el 2025 cuando tome poder, si es que gana las elecciones. Así es que, ojo, primer mensaje. Segundo, Miguel, ponnos por favor la noticia, que es que es tela marinera esa noticia. Es terrible. Con una podríamos hacer todo el programa. Dice, reclama una nueva generación de líderes en Israel y Palestina. Ya nos está adelantando que Netanyahu va a salir de Israel. Ya está muy quemado. Ya ha hecho el trabajo sucio, tiene que salir. Y a la vez está diciendo, uy, no nos interesa la línea pacífica de la autoridad nacional palestina. Así es que hay que cambiar también al líder palestino. Y continúa y critica por miope las ayudas occidentales sobre la ayuda a Ucrania. Las dudas occidentales sobre la ayuda a Ucrania. Es decir, cuatro pájaros de un tiro. O sea, tenéis que ayudar a Ucrania a vosotros porque este año nosotros no podemos. Tenemos elecciones y los republicanos se están cuadrando. No permiten dar más dinero. No lo critiquéis quitando más dinero a Ucrania. O sea, la noticia es formidable. Esto es falsedad en vena, Miguel. Muy buena noticia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Biden, que dice que ha decidido ya cómo va a responder al ataque de Jordania. Pero no ha dado más detalles. O sea, él lo ha decidido. Por cierto, mirad la figura que es un pentágono. Chicos, hay un vídeo estupendo de mi paisano, de Mundo Desconocido, que podéis ver toda la conspiración relativa a la simetría en los edificios públicos. Está fantástico. Búscalo por ahí. Él tiene un canal muy extenso con muchos vídeos, pero seguro que lo encontráis. Fíjate, durante estos días, os comentábamos ya en el anterior vídeo, antes de ayer, os decíamos que Estados Unidos atacará a Irán. Claro, en el aire podía decir, bueno, vale, lo dicen como clickbait. No. Atacar a Irán. Es que de verdad, en ese momento no se había producido la noticia que os vamos a traer ahora, que es de ayer. Nuestro vídeo era de antes de ayer. Era obvio que iban a atacar a Irán. Ahora solamente, y es una cuestión electoral el atacar a Irán, y es una cuestión de justificar y sobre todo generar una cortina de humo en torno a esa sentencia de la Corte Penal Internacional, luego extraemos otra, perdón, de la Corte Internacional de Justicia, del organismo de la ONU, no la Corte Penal, que es otra cosa. Pero, claro, al día siguiente de nuestro vídeo aparece esta noticia que yo le acabo de compartir a Miguel. Miguel, mírame si puedes pinchar la noticia que te he pasado yo a ti. Ahí está. Irán y Estados Unidos intercambian mensajes de la respuesta militar de Biden, y es una noticia en un medio iraní, Irán Internacional, y dice lo siguiente. Washington envió un mensaje a Irán diciendo que no quería una guerra abierta y advirtió que la escalada se enfrentaría con acciones de represalia por parte de Estados Unidos. Fuentes iraníes dijeron a Al-Yazira en árabe que Estados Unidos envió más de un mensaje a Teherán durante los últimos dos días a través de terceros. El informe agrega que Teherán rechazó las amenazas de Washington y dijo que atacar su territorio, esta frase es muy importante, y dijo que atacar su territorio es una línea roja y cruzar la línea recibiría una respuesta adecuada. El mensaje de Teherán dice que tampoco quiere una guerra con Washington, pero afrontará con fuerza cualquier aventura estadounidense. Mirad esta frase. Teherán rechazó las amenazas de Washington y dijo que atacar su territorio es una línea roja y cruzar la línea roja recibiría respuesta adecuada. Esta respuesta es obvia. Es obvia. No hace falta decirla. Pero ¿por qué dice que es una línea roja atacar su territorio? Y es que el Dumer, ayer en un especial que hicimos sobre el concepto de dinero deuda, ir a el Dumer Noticias, que tenemos ahí un vídeo ayer, yo creo que creo que he conseguido explicar, creo, el concepto de dinero deuda, que es muy sofisticado financieramente, a priori, para personas que no están familiarizadas con el mundo financiero. Bueno, pues creo que ayer lo conseguimos. Así es que si queréis entender por qué se dice hoy en día que la actuación del dinero es deuda hoy en día, sobre todo vía Reserva Federal, ahí lo explicamos. Pero él me daba en ese especial esta noticia. Y me decía lo siguiente, oye, ¿sabes que Estados Unidos ha avisado a Irán de que le va a bombardear X sitios? Claro, ¿a eso obedece este mensaje de la embajada o del gobierno de Teherán? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Como tiene que dar buena imagen ante su país, ante Israel, de que apoya a Israel y que está dispuesto, llegado el caso, a enfrentarse a Irán por Israel, pero no quiere enfrentarse a Irán, por lo menos todavía, les llama y les dice, oye, a ver, como diría Gila, ¿no? Está el presidente que se ponga, oye, mira, que os voy a bombardear este sitio, este sitio, este sitio y este sitio, que lo vais teniendo en cuenta para que no muera gente, más que nada para que solo haya daños materiales. Y Teherán contesta esto. Rechaza las amenazas de Washington y dijo que atacar su territorio es una línea roja y cruzar la línea recibiría una respuesta adecuada. Pero es que esta interpretación que os estoy haciendo yo no es algo actual después de ese mensaje. Esto ya lo trae a Kim.com en su cuenta, que es fantástica. Fijaos lo que dice Kim.com al respecto de esas declaraciones del gobierno de Teherán. Dice, Estados Unidos está en banca rota y no puede permitirse el lujo de una guerra contra Irán. Entonces, ¿qué hacen? Piden un combate de lucha libre de la WWE, una pelea de espectáculo. Danos un objetivo para atacar, parezcamos fuertes y entonces no habrá necesidad de guerra. Le dicen a Irán. Pero en cambio Irán se lo hace saber al mundo y avergüenza a Joe Biden. Además, Alberto, los derechos de la WWE, acuérdate que los ha adquirido Netflix recientemente, o sea que lo podían sacar y todo. Buenísimo el Kim.com, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo porque hace exactamente la interpretación correcta de la respuesta del gobierno de Irán. Es decir, mediante vía diplomática, Estados Unidos le está diciendo, oye, que os tenemos que atacar, joder. Pero no os enfadéis, ¿eh? No os enfadéis ni respondáis, pero os tenemos que atacar. Y claro, Irán dice, pero ¿cómo que os tienes que atacar? Claro, es que, a ver, el ataque a nuestro centro militar de hace una semana está relacionado con Irán. Nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, el puerto no tiene nada que ver, pero ir preparándonos que vamos a atacar. La guerra de Giga, literalmente. Así es que, amigos, para que veáis la noticia que nos trae Miguel y cómo se desarrolla hasta qué punto puede ser ridículo en el ámbito internacional. Miguel, seguimos. Bueno, seguimos. Vamos ligeros, Albert, que si no, no nos da tiempo. Bueno, Biden, la que se ha liado con Taylor Swift. Chicos, hay una teoría de la conspiración, os lo traigo por aquí, y dice, bueno, pone medios de derecha, realmente son los republicanos, apuntan a Taylor Swift como una absurda teoría conspiranoica antes de la Super Bowl. Ya sabéis que Taylor Swift, y si no sabéis, yo lo contamos, se ha echado a un novio que es jugador de la NFL. Bueno, pues dicen que va a ganar la Super Bowl al final el equipo de su novio. Esa por un lado. Pero es que dice, además, una Taylor Swift que, hay que recordar, es la artista con mayor número de seguidores a nivel mundial, 278 millones. Está a la altura casi de Cristiano Ronaldo y compañía, una de las más seguidas a nivel mundial. En las anteriores elecciones pidió el voto para Biden, y ahora los demócratas están intentando recorrir a la reina del pop, dice aquí la noticia, para frenar a Donald Trump. Pues, pues lo tiene claro, lo tiene clarinete. Una diva del pop que, sí, durante las próximas... Alberto, solo un segundo. Tengo que decir una cosa que si no, voy a explotar. Chicos, toda la industria en general, musical, de cine, etcétera, igual que Alberto nos explica cómo se mueven los títeres alrededor del mundo de la geopolítica y de la política, en el mundo del espectáculo pasa lo mismo. Fijaos Michael Jackson, desaparecido. ¿Cómo se llamaba el de la máscara? Jim Carrey. En cuanto te revelas un poco contra el sistema, etcétera, etcétera. Te obligan, te obligan a seguir. ¿Por qué sigue dando conciertos el boss? Les obligan a estar ahí. Ya no hablo de mis queridos Guns N' Roses. En el mundo de la música hay iconos que ellos deciden colocar en la punta de la pirámide para que controlen todo. Taylor Swift es objeto de deseo, evidentemente. Y Taylor Swift hará lo que le manden Joe Biden, lo que le manden las élites que controlan el mundo del espectáculo y que controlan el mundo al final. Esto es una escala. Perdón, Alberto. No, mira, fíjate, al hilo de lo que estás diciendo, por cierto, estáis hablando de que tiene 300 millones de seguidores, has dicho. 278, pero te lo voy a decir ahora porque... Ah, ya me quedo más tranquilo, ya me quedo más tranquilo. Ya, si son... Te voy a dar la cifra, 279 millones de seguidores ahora mismo en Instagram. Ya me quedo más tranquilo porque, Miguel, por favor, comparte mi pantalla. Amigos magos, cualquier día nos van a echar de todas las plataformas habidas y por haber. Y por ahora de Twitter no. Así es que haced el favor de meteos en esa cuenta que hay ahí que pone la magia de la bolsa con el mnemónico magia bolsa. Y está siempre atentos a todo lo que publiquemos. Y no lo digo más que nada porque se van actualizando todas las, como dicen, las políticas de las plataformas y en teoría cualquier día nos van a cerrar el canal, ya no por lo que decimos, sino por solamente tratar los temas sobre los que luego decimos las cosas. De manera, amigos, que uníos a Twitter, y me has dejado tranquilo, Miguel, porque si fueran 300 millones lo tendríamos más difícil. Tenemos por ahora 4.747 seguidores en nuestra cuenta de Twitter. Estamos un poquito más cerca de Taylor Swift. Muy bien. Bueno, ya nos queda poco. Por cierto, no dudes de lo que ha dicho Miguel. No dudes de lo que ha dicho Miguel porque, claro, alguien puede decir, bueno, que he conspirado. No, hijos sois. Anoche me encontré un vídeo, además lo traduje yo, de Taylor Swift, no me quites la... Ahí está. Aquí te dice la señorita que está agradeciendo que todo su catálogo se haya vendido a Ithaca Holdings, de Scooter Brown, en un acuerdo que, según me dijeron, dice ella, según le dijeron a ella, fue financiado por la familia Soros, 23 Capital y el grupo Carlyle. O sea, más élite no existe. Carlyle ya sabes que es el grupo de la familia Bush y los Bin Laden. Y Soros, pues, poco hace falta que os hablemos de él. Así es que, Miguel, tienes toda la razón en cuanto a que esta señorita, por lo menos, anda muy cerca de las élites. Sí, sí, es evidente. Así funciona todo. Si no haces lo que te mandan, pues no subes, como es natural. Bueno, seguimos. Pero bueno, esto yo creo que es público. Ya tampoco decimos nada nuevo. Bueno, Petro ha respondido a Netanyahu, insiste en un cese del alto fuego en Gaza. El presidente colombiano, un saludo a nuestros amigos de Colombia, envía una carta al primer ministro de Israel en la que afirma que trabaja para la liberación del con nacional retenido por Hamas. Hay un colombiano que está retenido y reiterará la necesidad de iniciar conversaciones de paz. Bueno, sin más, un guiño a los que nos veis desde Colombia. Alberto, ¿nos quieres comentar algo? No mucho, simplemente que a partir de ahora el cese del fuego lleva aparejado un mayor peso moral. Porque ya tenemos esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Dice alguien, bueno, pero es que no ha decretado un alto fuego. No lo ha decretado, estamos de acuerdo. Pero a partir de ahora, cada vez que se hable de alto el fuego, se está hablando del alto el fuego dentro de un patrón intencional genocida. Y eso tiene mucho poder diplomático. Yo entiendo que alguien dirá, bueno, eso no sirve para nada. Sirve, sirve de mucho. Sirve de mucho. Ya se está hablando de que Alemania ha apoyado todos los genocidios sabidos y por hacer. Porque ya sabéis que Alemania está ayudando a Israel. Cada vez hay más mensajes en los que ya no se está hablando de, sí, la solución de los dos estados. No es que además se está hablando de genocidio, que es lo importante. Y la palabra genocidio ya no se puede borrar de la mesa. Es inevitable. Así es que ojalá, no solamente liberen a ese amigo colombiano, sino que además también liberen a todos los demás. Pero sobre todo que se deje de matar niños en Gaza. Miren, seguimos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Putin dice, quieren provocarnos para tomar represalias, probablemente Putin, sobre por qué Kiev derribó el avión que transportaba prisioneros de guerra ucranianos. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es otra forma de mantener la noticia en la mesa. Putin lo hace muy a menudo. Cuando sucede algo y ve que ese algo le interesa y va pasando desapercibido ante la opinión pública, en la siguiente rueda de prensa en la que comparece, lo vuelve a soltar. Y se inventa, se inventa. Quieren provocarnos a tomar represalias. Eso desde el principio. Pero se inventa algo, ¿por qué? Porque hay un problema en todo esto. Claramente Rusia está persiguiendo objetivos militares. Militares o infraestructuras que puedan ayudar militarmente a Ucrania. Y mientras eso hace Rusia, Estados Unidos está siendo cómplice de un genocidio puro y duro contra sociedad civil. Claro, ¿cuáles son las represalias que le quieren obligar a Rusia a adoptar? Pues obviamente castigo a población civil ucraniana, cosa que no están dispuestos a hacer, porque las que están tomando hasta ahora las medidas rusas continúan en marcha contra objetivos militares. Luego, ¿por qué introduce Putin ese factor? Porque de lo que está hablando es de represalias civiles, ¿vale? Que en principio no parece que vaya a haber. Por cierto, amigos, hay, de verdad, hay personas con cuatro problemas hoy en día, hablando o opinando en los foros y en las redes sociales. Cuatro problemas, cuatro. Ignorancia histórica, desinformación, vagancia, y luego pues... Fijaos, si conoces la historia entre Rusia y Ucrania, eres consciente perfectamente... La cuarta es cobardía. Eres perfectamente consciente de que para Rusia, Ucrania es un territorio hermano. Desde siempre lo ha sido. Gran parte de Ucrania ha sido siempre Rusia, ¿vale? Una de las respuestas que nos encontramos, yo me encuentro en muchos de mis tweets, o incluso también en los mensajes de YouTube, por cierto, ponnos por favor vuestro comentario en torno a lo que pensáis sobre lo que vamos hablando aquí en la magia de la bolsa. Una de las respuestas es, oh, si Rusia fuera tan fuerte militarmente, ya habría acabado con Ucrania. No, Rusia no es Estados Unidos. Rusia no tiene ninguna intención de bombardear Kiev y dejar eso como un solar, como hizo Estados Unidos con Bagdad, y dejar 600.000 muertos. No, Rusia no quiere eso para la historia de Rusia. Eso sería un manchón brutal en su historia, en la historia de Rusia, en la historia futura de Rusia. Rusia lo que quiere es eliminar la capacidad de ataque, la capacidad militar de Ucrania, o de defensa militar, y dejar que el Estado colapse, para hacerse con lo que tenga que hacerse Rusia en Ucrania. Punto. Y obviamente que no se ataque Donbass. Pero es que quien mantiene, sostiene ese discurso tan ridículo, de que es que Rusia que arrasaría si quisiera, está ignorando una realidad, está muy desinformado. Todo esto ha empezado por el golpe en Donbass. Perdón, no más. El golpe en Kiev del Maidán. El golpe en Kiev, promocionado por la OTAN, genera luego los ataques que luego se ven en Donbass, esos tratados de Minsk que voluntariamente la Unión Europea, Alemania, Francia, los grandes de la Unión Europea, no respetaron y que ha derivado en lo que tenemos ahora. Así es que, ojo, porque todo esto, además, tiene que ver con la vagancia, porque ni siquiera te has molestado en informarte, tragacionista. Lo triste de todo esto es que también tiene que ver con la cobardía. Y es que hay muchas personas que conocen esta historia y no se atreven a decirla abiertamente en los medios en los que participan, por miedo a ser cancelados. Yo cuando empecé a soltar estas cosas en negocios televisión, fue el mismo febrero de 2022. Y yo ahí me la juego, porque yo con José Antonio tengo una relación muy buena y creo que negocios son independientes. Pero la presión que había global sobre ese discurso en ese momento, podría haberme dado por, podría haber terminado en que me mandaran a tomar viento. Salió bien la cosa, pero podría haber salido mal. Bueno, pues las personas que conocen de esto, como mi querido Pedro Baños, que está siendo un auténtico valiente a la hora de denunciar estas cosas, tienen que hacer lo mismo que hace Pedro Baños. Con valentía, sí, te juegas mucho, pero más nos jugamos si no denunciamos las mentiras. Miguel, perdona, porque hoy en teoría teníamos menos tiempo y soy yo el que se enrolla. Perdona. Aligera que no llegamos. Zuckerberg pide perdón a los padres de víctimas de abuso infantil en redes sociales. Bueno, se levantó y pidió disculpas cuando fue preguntado en el Senado de los Estados Unidos. No sé si habéis visto las imágenes, pero bueno, por lo menos tuvo la valentía de hacerlo. Sí, me parece que este tío, cada vez más me parece, Miguel, no sé tu opinión, que es un títere que está, es como si estuviera recibiendo instrucciones de cómo tiene que implementar sus redes sociales, Facebook y todo esto, para dar datos al gobierno estadounidense. Claro, como en esa mecánica, pues la línea es muy difusa, pues de vez en cuando se encuentra con situaciones como estas. Miguel, muy bueno. Bueno, seguimos, vamos a pasar a la siguiente. Pues UTIs atacan buque mercante estadounidense en el Mar Rojo. Cada vez hay más presión, sobre todo allí, mira, hoy por ejemplo Adidas, el CEO ha dicho que están teniendo problemas y retrasos en las entregas por el tema del Mar Rojo, por toda la situación que está sucediendo allí y incremento de costes. Ojo, porque no se extiende en el tiempo, puede afectar, puede acabar afectando, sobre todo algunas compañías. Consecuencia, caía Adidas un 7%, 8% en la mañana de hoy. Sí, sí, formidable. Bueno, a ver si por lo menos los ataques se producen hacia buques que tienen que ver con este asunto de Gaza y no a los demás. Y ojo, los ataques a otros buques necesariamente no van a venir del lado UTI. Como hemos comentado en algún programa, este tipo de cosas funcionan así. En un momento determinado, falsas banderas por doquier con tal de hacer ver que los UTIs no saben disparar. Y en realidad igual no han sido los UTIs quienes han atacado un barco chino o un barco ruso. Pero a Estados Unidos igual le interesa que alguno de esos barcos sea atacado para que China y Rusia se vean implicados en el problema. Por cierto, era mentira lo de que China les había dicho a los UTIs que tenían que ir finalizando sus ataques. Hace unos días salió la noticia de que, hombre, por fin China se implica. Y ya le ha dicho a Irán que hable con sus amigos los UTIs para que dejen de atacar barcos en la zona. Falso. A eso le emplazó la diplomacia estadounidense a los chinos. Les dijo a los chinos, Estados Unidos, oye, decirle esto a Irán. Y lo publicaron como si los chinos lo hubieran hecho. Pero la respuesta de China fue, no han sido Irán quienes han generado los problemas en la zona. Esa fue la respuesta real de China a Estados Unidos. Bueno, pues la prensa occidental te lo vendió como que China ya había hablado con Irán para decirles a los UTIs que no atacaran barcos en el Mar Rojo, en Babel Mande. Falso. Miguel, seguimos. Bueno, pasamos a la siguiente. Esto forma parte también de la WWE, como comentabas. Así es. Catástrofe en Gaza. Israel ha sedido a dos hospitales que albergan a miles de pacientes y desplazados. Se quedaron sin alimento, sin alimentos, y los niveles de combustible han disminuido de manera crítica. Recordad que los ataques de los UTIs son para que se deje entrar ayuda militaria en Gaza. Estáis viendo ahí la noticia. No sé si habéis visto un vídeo ayer en redes sociales en el que aparecen soldados israelíes disfrazados de personal médico entrando en uno de los hospitales a llevarse por delante todo lo que había adentro. Como no podemos poner esas imágenes, pues lo evitamos. Pero la descripción es bastante real. Así está Israel ahora mismo en Gaza. Tenemos elecciones en Europa este año en España, ¿verdad? Si no me equivoco. En España son de las comunidades autónomas. No tenemos europeas, ¿no? Sí, europeas. Tenemos en Europa, el 9 de junio, las elecciones europeas. Y en España, propiamente dicho, tenemos, además de las europeas, tenemos la de Galicia, alguna de las comunidades. Estoy pensando yo que con todo lo que se mueve, con esos importes que manejan, menudo chollo el salir de eurodiputado, ¿eh? Hombre, bueno, por cierto, no, no. En España tenemos las autonómicas, en el 2024, de todas las comunidades autónomas. Un chollazo, Miguel. Un chollazo en dietas, en sueldo y en no hacer nada. Un chollazo. A la gente a la que le gusta vaguear, ahí la tenéis. Todas en el Congreso Europeo, salvo alguna excepción. Seguimos. Bueno, la Duma, la Duma, la Cámara Baja Rusa, apelará al Congreso de Estados Unidos por el uso de un Patriot para el derribo del 276 o IL-76. No sé el nombre del avión, todavía tengo dudas de cómo es la IL-76. Sí, bueno, pues sí, va a haber una reclamación. Recordad que todo este tipo de cosas, incluido también las que tienen que ver con el bicho del 2020, que también ha habido en la Duma una resolución para pedir explicaciones a Estados Unidos sobre lo del bicho, pues ese tipo de reclamaciones tienen un aspecto muy simbólico, pero colocan en la opinión pública un debate necesario. Es decir, cómo que vas matando a prisioneros que van en un avión cuando te he avisado que voy a enviar ese avión. Tenemos un cordón diplomático siempre abierto. Cuando va Joe Biden a Ucrania, se llama y se dice, oye, son los rusos, si no bombardeéis ahora que viene el abuelo. Punto, si es normal. Si va, si tuviera que ir Putin a algún sitio concreto que estuviera en conflicto, si va, imaginaos que va a Siria. Pues lo mismo, oye, mira que va Putin a Siria, no dispareis. Eso es normal. Pasó lo mismo con el avión. Oye, que va un avión de prisioneros, para el intercambio de prisioneros, nos lo cargamos. Eso está mal, ¿eh? Está mal. Y por eso están haciendo ese tipo de declaraciones. Venga, vamos con más. Bueno, vamos a la siguiente, que la tenemos por aquí. A ver, voy a hacer la traducción. Bueno, jamás exigió la liberación de 150 prisioneros por cada soldado israelí. Es decir, 150 prisioneros palestinos por cada soldado israelí liberado. Estos son nuevos detalles que avanza el Wall Street Journal del acuerdo al que se llevó a cabo en París, ¿acordaos? Hace poco. Sí, se está rumoreando ya un posible alto al fuego el sábado. Veremos, lo decía Jalife ayer en un especial que hizo muy interesante. Y es posible que sea así. Claro, recordad que hay más de 6.000 chavales detenidos sin acusación concreta ninguna. O sea, Israel se pasa por el arco del triunfo todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Veremos qué es lo que pasa. 150 son pocos para todos los que tienen Israel. Buenísima, Miguel. Muy buena. Bueno, te traigo una noticia relacionada con algo que sacábamos el otro día, Alberto. Bélgica va a seguir financiando la UNRWA, que si no me equivoco era la Agencia para la Protección y Ayuda a los Palestinos, o algo así, refugiados. Bueno, pues Guterres que comentaba y solicitaba que no se tuviese esa ayuda y Bélgica ya ha dado el primer paso, Alberto. Bélgica tiene mucho que tapar y que ocultar, por el genocidio también que su rey, Leopoldo, generó en el Congo. Así es que me alegro. Me alegro de que Bélgica, en ese sentido, esté limpiando un poquito su nombre. Y ojalá más países lo hagan. Ya habéis visto que Alemania también ha decidido no dar fondos a ese organismo. Es un organismo meramente civil. Claro, la excusa es no, es que había miembros de Jamás que estaban en la UNRWA. Sí, es que Jamás, a ver, al final Jamás es una organización tremendamente extendida en Gaza. Es normal que coincida con eso. Pero tú no puedes dejar de dar fondos a esa organización que está haciendo un trabajo fantástico, civil, meramente civil, por el hecho de que allá, es que hemos detectado siete miembros. ¿Y qué? ¿Y qué? Lo raro es que no encontréis más. Es lo normal. Miguel, muy bueno. Bueno, avanzamos un poquito más. Traigo aquí otra. A ver si puedo, si me permite traducir. El Fondo Monetario Internacional advierte de una contracción económica si la guerra de Gaza no cesa pronto. Fijaos hasta qué punto llega la manipulación. Que ya tienen que convencer al FMI de que advierta de una contracción económica si la guerra de Gaza no cesa. Porque ahora resulta que les interesa a toda prisa que haya un alto el fuego. Porque es que llegan las elecciones y es que los índices de popularidad de Biden están por los suelos. Chicos, hay que parar esto como sea. Oye, hablar con el FMI que dé una advertencia de que esto va a ir fatal si no hay alto el fuego. Qué casualidad, qué prisas entran ahora, Alberto, última hora. Propaganda por tierra, mar y aire, amigos. Por el lado humano, por el lado militar y por el lado económico ahora mismo. Es decir, que si ahora mismo no consigue Israel todos sus objetivos, que es lo que nos está diciendo la noticia, si la guerra de Gaza no cesa, es decir, que Israel consiga todos sus objetivos, va a haber un problema económico. Oye, que si hay un problema económico va a ser culpa de que no le hemos dejado a Israel a matar a todos los palestinos. Como no se ha podido matar a todos, pues tenemos un problema económico. Diciéndoles, por favor, en comentarios qué os parece este tipo de propaganda. Dadnos like, chicos, y suscribíos al canal. Miguel, seguimos. No me he resistido a sacar esta última, Alberto. Junts advierte si el PSOE no acepta una amnistía integral dejará de apoyar al gobierno. O sea, fijaos lo que pasa. Ayer se vota en el Congreso una amnistía. Cuya iniciativa, evidentemente, es de Junts, no de los partidos teóricamente españoles y constitucionalistas. ¿Se vota una amnistía que rechaza el propio Junts, del que ha partido la iniciativa? Es que es de chiste. Lo del PSOE es de chiste. Ah, ya sé yo lo que te decía en Twitter que me había gustado. Las caras de Sánchez y todos los miembros del Ejecutivo cuando da a la presidenta del Congreso los resultados de la votación. Un auténtico poema. Lo tiene Alberto en su Twitter, en la cuenta creo que de Alberto Iturralde. Vamos a alargarlo mucho, pero igual lo traigo. Igual se lo ponemos a nuestros queridos magos para que disfruten un rato. Vamos a ver si aparecen por aquí los caretos, porque realmente son de traca. Por ejemplo, una negativa, o sea, un no de esa votación, que ya ha incendiado y producido la primera crisis dentro de Junts. Ya ha habido algún miembro que ha roto el carnet. No sé exactamente, he leído algo por encima, pero ya empieza a haber las primeras dimisiones en el seno de Junts. Bueno, fijaos que cuando se empezó a hablar de amnistía, sigo buscando ese vídeo, ya en el canal de YouTube de Aitori Visasola, en el de un abogado contra la demagogia, él ya decía que había muchos recovecos en esa ley de amnistía que podían perjudicar a Junts. Claro, ahora lógicamente cuando ha salido que no lo votan los de Junts, alguien puede decir, hombre, pues fíjate, finalmente era cierto eso. Sin embargo, hay un problema, y es que Junts hasta el momento de la votación lo ha aceptado. Es en el momento de la votación cuando ha dicho no. Lo cual te da a ver que efectivamente hay una traición. Porque si efectivamente había muchos recovecos en esa ley de amnistía que iba a hacer rechazar la ley a los de Junts, lo podían haber negociado antes. Puede haber habido, Alberto, un cambio en la redacción del texto. Yo me imagino que puede ser un órdago o un intento de traición jurídica de Sánchez a Junts en un determinado momento. ¿No te parece que puede haber sido así? Puede haber sido. Lo que pasa es que realmente la idea, también la comentamos en su día tú y yo, y es que cuando tú tienes éxito electoral por enfrentarte a un gobierno, cuanto más te enfrentes a él, mejor. Es decir, le dejas delante de todo el mundo con el escaparate de aprobar algo y dices no. Con lo cual, mucha gente de los que te están votando a ti dicen estos me defienden a mí. Estos me defienden a mí. Porque fíjate cómo se plantan con Sánchez. O sea, Junts está en campaña ya de las elecciones. ¡Claro, claro! Seguramente van a forzar unas nuevas elecciones y ya están en campaña, como bien dices tú, efectivamente. Claro. Iremos viendo. Iremos viendo. Pero le está muy bien empleado, Sánchez. Muy bien. Bueno, pues nada. Estas son las noticias que traía. Voy con la macro rápido porque hay bastantes cosillas por ahí. A ver, un segundín. Que vamos a compartir. Chicos, si os gusta el contenido, no os olvidéis de nuestros likes famosos. Sí, 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 sí. Gracias por el apoyo porque tenemos un ratio de likes muy alto y a pesar de que el canal no nos mira, pero estamos contentos con todo vuestro apoyo. Así que es una maravilla. Vamos. Venga, vamos por ahí. Ya lo tengo. No tengo aquí. Vamos al inicio del todo del artículo. Bueno, datos de hoy. Dato más importante, sobre todo. Bueno, el IPC zona euro ha aumentado una décima. Los PMI, España y Alemania, un poquito mejor. Quizás el español sea un poco mejor que el alemán, pero el alemán es desastroso, aunque sale una décima mejor en 45. Pero el dato que no aparece aquí, aunque yo ya lo he visto, es el dato de PMI manufacturero que ha mejorado. A ver, reflexiones. Cuando ayer Powell nos dice, oye, que ya lo sabíamos, o sea, ya se sabía lo que iba a decir. Oye, que hasta que no esté seguro que la inflación está controlada, yo no voy a bajar los tipos, las bolsas. Eso es porque tiene que conocer los datos que salen mañana de empleo. Hoy ha salido un dato de peticiones de subsidio más alto de lo esperado. Yo me esperaba un dato más bajo por las palabras de Powell, pero Powell conoce los datos de paro. Si nos está diciendo esto, hay dos opciones. Una, es honesto, conoce los datos de empleo. Mañana van a salir datos por encima de lo esperado, lo cual nos ha dicho la verdad y se aleja un poco esa posibilidad de bajada de tipos. Por supuesto que en marzo y ya veremos en mayo. Deja las puertas abiertas. Las bolsas sufren, sobre todo los valores de mediana capitalización y baja capitalización. El dinero se va más a los grandes y a los activos más conservadores. Dos, nos ha mentido. Conoce los datos. Mañana sale un dato malo de empleo. Bueno, teóricamente, paradójicamente para las bolsas, sobre todo para los activos de mediana y baja capitalización, los más endeudados, y un poquito menos bueno para los más conservadores. El dinero sería más a lo agresivo. Si nos ha engañado, que puede ser, está diciendo una cosa y está planteando esa bajada de tipos para el mes de mayo. Vamos a ver si Powell ha sido honesto o no mañana con el dato de empleo, que nos va a sacar de toda duda. Estaremos muy atentos. Bueno, vamos a seguir. Noticias. Vamos con coche eléctrico. Li Auto. Li Auto. Es un poco aburrido. Bueno, buenas ventas. No os voy a leer todo. Objetivo, convertirse en la marca de automóviles premium más vendida en China. Tesla. Ofrecerá un descuento por pronto pago de 8.000 yenes para determinados vehículos modelo Y a partir del 1 de febrero. NIO ha publicado los deliveries, las entregas. 10.055 vehículos, aumento del 18%. Vale. AT&T. JP Morgan actualiza sobreponderar y eleva precio objetivo. Qualcomm. Citigroup. Rebaja la calificación de Qualcomm y anuncia precio objetivo de 160 dólares. Twilio. Circulan informes de que el rival holandés MessageBert está considerando una oferta por Twilio con inversores externos. Ojalá. Mastercard. Evercore aumenta el precio objetivo de 520 a 530. Bank of America. Wells Fargo reduce el precio objetivo de Bank of America a 215 de 225. Y Plus Power ha aumentado hoy recomendaciones positivas de analistas y primer envío de hidrógeno a Amazon y Walmart. Suben hoy Plus Power, Sun Power, todas las compañías relacionadas con el sector, Fuelzel, etc. Estadística importante. Cuando enero, en año electoral, arroja un resultado positivo, el resto del año siempre arroja un resultado positivo. Yo creo que ya lo hemos comentado. ¿Cuál es la rentabilidad media de los 11 meses? 11,47%. Nos lo traen los chicos de Finom Group, que son los que han sacado aquí la estadística. La estadística es formidable, ¿eh? Formidable. Sí, es muy buena. Pero unido a eso, voy a bajar un poquito, creo que lo tengo por aquí. Esta es la rentabilidad que hemos... Que, ojo, parece que la bolsa ha subido mucho. A ver, no está mal. Pero el Nasdaq ha subido un uno y pico. Y el SP rondando el 2%, aproximadamente. O sea, ha subido, anualizado es una subida importante, pero que tampoco hemos subido un 7% en un mes, ¿eh? Bueno, el Russell ya vista ha caído un 3,9%. Pero bueno, lo importante es que ha acabado positivo y ahí tenemos la estadística. Siguiente, pelotón. Fatales resultados, mal guidance, cayendo. Esto es el ejemplo de que un valor puede ir de 170 a 0, como nos decía nuestro queridísimo Antonio Sáenz del Castillo cuando decía que las series tendían a 0. La FED, bueno, los analistas ya os hemos comentado, retrasan el primer recorte de tipos proyectado por la FED de marzo a junio tras los comentarios de Powell. Estas son compañías que venían hoy haciéndolo bien, Plas Power, que acabamos de hablar de ella, Alain Technology, buenos resultados, 14% en pre-market, o Corteva, que era protagonista positiva del día junto con Valkor, por eso, y Sun Rao. Bueno, en el punto negativo, pelotón Interactive, Markel y CH Robinson, ¿vale? El cacao dispuesto a un nuevo máximo y dice el artículo, el gas natural parece que está fingiendo no querer bajar a cero, porque es que no para de caer el gas. Fíjate, hemos visto las subidas, Alberto, del níquel. Perdón, Miguel, solamente un dato. Sí. Ojo con lo del gas natural que puede tener que ver, atentos, qué cosa tan increíble, con la erupción del Ungatonga, de la que os hablábamos la semana pasada, se está descontando a nivel global que van a haber cinco añitos de un especial calor en el planeta. ¿Parece una locura? Sí. Lo veremos. Estoy estudiando dándole vueltas de por qué el gas estaba cayendo tanto y solo me sale una ecuación en la que hay un dato que no estamos conociendo, que sí conoce todo el mundo de los futuros y que hace que el gas se mantenga durante los próximos años en unos niveles muy bajos, por una menor necesidad de uso de gas para calentar. Lo veremos. Lo veremos. La verdad es que este año está apretando. Bueno, vamos con Japón, que ya sabéis que ha subido mucho y porque ha subido tanto la bolsa japonesa. Fijaos lo que ha hecho el Banco Central. Qué locura, Alberto. Este es el balance del Banco de Japón en relación a la FED. Fijaos qué inyección monstruosa de liquidez. Pero ¿cómo no va a subir la bolsa de Japón? Para que veáis la dependencia que tienen las bolsas de los bancos centrales y de la liquidez que inyectan los bancos centrales. Es que las bolsas las mueven a su antojo los bancos centrales. La FED hará lo que quiera cuando sea necesario y cuando le apetezca. Fijaos lo que ha hecho el Banco de Japón, que veía que en los últimos 20 años no había manera de subir la bolsa y han dicho queremos subirlo. ¿Cómo lo vamos a subir? A inyectar liquidez a tope y aumentar ahí el balance. Pues ahí lo tenéis. Fijaos cómo ha subido el balance desde el 2021. Solo tenéis que ver el gráfico del Nikkei. Bueno, y con esto acabo porque ya hemos repasado cómo ha acabado. Venga, vamos con los índices, Alberto. Venga, muy rápidamente. Te comparto pantalla y vamos allá. El DAX-ETRA ahora mismo tiene ya, bueno, continúa en el modo lateral que os hemos explicado durante estos días, pero durante la sesión de hoy ya un poquito más flojo. Ahí lo veis que no ha terminado de superar los anteriores máximos. Sigue lateral y hoy, por lo menos la sesión, especialmente débil tras las palabras ayer de Power. Si nos vamos al mercado español, otro tanto de lo mismo. También comenzaba muy fuerte. Recordad que en España estamos con la resaca de resultados bancarios, que han sido muy positivos, pero la barra de hoy es muy significativa en tono negativo. Ha empezado especialmente fuerte por la mañana, pero la tarde ha recortado toda la subida matinal y veremos dónde lo hace al cierre porque ya ha roto la baja o por lo menos lo está haciendo ahora mismo zonas de 10.000. El SP500 también lo tenemos muy suavecito. El recorte de ayer tras las palabras de Powell fue inmediato. Y ahora lo tenemos en modo lateral. No tiene especialmente buena pinta. Fijaos en que por lo menos la sesión de ayer aumentaba ligeramente la volatilidad. No es buen síntoma para subidas, por lo menos inmediatas. De largo plazo os hemos explicado estos meses por qué probablemente el 2024 iba a ser un año muy positivo. El Dow Jones tiene un poquito menos de volatilidad comparativa con el SP500, pero también está muy débil, recortando también hoy un poquito en plano pero por debajo de los máximos, con lo cual, ojito, porque podríamos tener un cierto recorte también en el mercado americano durante estos días. Mercado español, todo sigue igual. Bancos, BBV marcando nuevos máximos históricos muy bien. Continúa la fiesta. Santander también ha tenido un pico esta mañana muy optimista para recortar después. Y bueno, pues siguen los habituales. Ferrovial ha tenido recorte, parece que se apunta también a la volatilidad, no es buen síntoma. Y también, otro valor del que hemos hablado estos días, INDRA parece querer parar temporalmente las subidas. Ojo, a ver, en las próximas horas, si continúan los recortes en los índices europeos, por si fuera el comienzo de una caída mayor, por lo menos inmediata. Que no cambie la tendencia de 2024 alcista, pero que sí nos traiga un recorte que os hemos venido hablando de durante las últimas semanas. Miguel, eso es todo en cuanto a los índices mundiales. Hay un valor en España que no lo está haciendo mal tampoco, que es Vidrala. Está en niveles de 93, 94 y la verdad es que tiene buen aspecto. Pero bueno, simplemente os lo apuntamos. No sé si lo tienes por ahí. Yo no descartaría que este valor fuera en medio de un poquito de recorte del IBEX, entrar un poco de dinero, refugio y fuera a intentar buscar los 100. Pero bueno, hay poquito que se salve en España. Miguel, ¿te importa que te abandone mientras das esos maravillosos valores? No, 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 para nada. Se van a empezar conmigo. Venga, amigos. Salgo, fuerte abrazo. Quedaos con Miguel, que este sí que se va a llevar antes. Hasta ahora. Venga, hasta luego, Alberto. Bueno, fijaos. Enhorabuena a todos mis suscriptores porque tenemos en las primeras posiciones dos valores que hoy han ido fantásticamente bien y uno de ellos es Ferrari, que ya sabéis, esa noticia publica resultados hoy. Ya sabéis la noticia del fichaje de Luis Hamilton por la escudería. Voy a ponerme aquí arriba, así lo veis más grande. Ha publicado esa noticia y ha sido salir la noticia y ¡boom! Ahí tenéis. Movimiento de niveles de 300. Estaba en niveles de 315, 316 esta mañana. Se ha ido a 350. Estamos ahora todavía a unos minutitos del cierre. Ha hecho un máximo en 354. Probablemente mañana estire un poco más. Pero subidas del 8, 16% en este momento. Así que enhorabuena a todos los que la tienen en cartera y enhorabuena a los que me siguen porque la tenemos prácticamente en cartera casi todos. Siguiente valor que ha dado muy buenos resultados. Voy a ser breve. Traigo hoy solo 3, 4 valores. Credit acceptance, que también es una de nuestras principales posiciones. La hemos comentado también aquí en el canal. Y la mayor parte la vemos en cartera. Aún yo creo que hoy la pauta general de credit acceptance es que cuando un valor da buenos resultados en Wall Street suele estirar de forma alcista hasta final del día. Por lo tanto sería bueno liquidar la serie entre 9 y media y 10 menos 5 de la noche. Yo aprovecharía a lo mejor para colocar el papel. Aunque habéis visto que ha hecho un máximo en 617 y está a 586. Muy probablemente durante la sesión vaya a buscar niveles de 608, 610. Para acabar cerca de los máximos. Ahora mismo subiendo casi un 9% pero ha llegado a subir un 13. Así que enhorabuena también a todos los que tenéis esta maravillosa compañía a nivel fundamental. que tenemos en cartera. Fijaos, os voy a sacar el gráfico a nivel, os voy a sacar algunos ratios a nivel fundamental. Porque merece la pena pararse aquí y que lo veáis. Fijaos, es una compañía de 7.000 millones de market cap. El income o el beneficio son 286 millones. Ventas, 1.900 millones. Per 26, forward per 14, lo cual quiere decir que hay crecimiento. Estimación de crecimiento a 5 años, 22%. Tiene un nivel de PEG muy bajo, que esto es muy bueno. 1,21. Solo cotiza 3,88 veces ventas, que no es mucho. Y fijaos, el beneficio neto del 15%, el profit margin un 15% y el operativo un 34%. Esto es una bestia. A mí los fundamentales que tiene esta serie me encantan. Y una vez más se vuelve a demostrar que los fundamentales a veces traen consecuencias positivas también en el mercado. Bueno, Celestica, componentes electrónicos, que también está subiendo una barbaridad. Aquí ya, si no habéis entrado, hay que tener cautela. Pero que esté dentro, la verdad es que la puede mantener porque lo sigue haciendo bien. Boston Scientific también sigue muy bien. Lo sigue haciendo bien esta compañía de distribución médica. Hay muchas otras que están con timing alcista. Muchas ya las hemos visto. Pero bueno, tampoco es cuestión de que vayamos a hacer una enumeración aquí eterna en el día de hoy. Mañana os traeremos más compañías. Hoy traía estas cuatro que sobre todo era renombrar lo que estaba pasando en Credit Acceptance y en Ferrari. Bueno, sin más chicos, os mandamos un fuerte abrazo. No os olvidéis suscribiros al canal. Ahora cuando salga El Mago sale el logotipo y dadnos esos likes. Así que fuerte abrazo, buen trading y buen jueves. Atentos a los resultados de hoy, esta noche, al cierre, que son importantes. Y atentos mañana al dato de empleo que va a marcar el devenir de las bolsas en las próximas sesiones. Veremos un dato bueno. Nos dirá Powell la verdad. Veremos. Saludos, chicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.